Hola que tal tengan todos ustedes un excelente día y bienvenidos una vez más a mi canal de clases en línea el día de hoy vamos a continuar con los ejercicios de plan 22 representaciones simbólicas y algoritmos y bueno pues vamos a ello ok pues vamos el día de hoy a realizar el ejercicio número 16 que nos dice factorizar las siguientes expresiones algebraicas y pues ya vienen los incisos en este caso si se dan cuenta bueno por ejemplo aquí que tengo el inciso a ya tengo un poquito preparado lo que vamos a hacer para irnos más rápido en el vídeo pero bueno el inciso a nos dice 4 x cuadrada más 15 x más 9 a diferencia de los ejercicios que resolvimos en el vídeo anterior o en los anteriores aquí tenemos un coeficiente o bien un número y no lo habíamos tenido en los vídeos anteriores entonces esa es la diferencia no siempre eran como x cuadrada y cuadrada a cuadrada o lo que sea pero pues ahora vamos a ver cómo se factorizan expresiones cuando aquí se tiene un número distinto de 1 no porque en los anteriores ese número sería 1 que nos escribe entonces bueno eso significa que ahora nuestro trinomio tiene la forma a x cuadrada más de x más entonces con a distinto de 1 porque si no regresaríamos a los ejercicios resueltos en vídeos anteriores entonces ahora tenemos este coeficiente que va a acompañar a la x y pues bueno este de nuestro pdf o de nuestro libro ese tema lo tenemos aquí en la página 155 y es este tema no factorización de trinomios de la forma a o sea a x cuadrada este eso significa que aquí tenemos un número distinto de 1 y bueno aquí viene el procedimiento y viene por pasos entonces bueno leo rápidamente los pasos un poquito largos y la verdad está un poquito complicado el método pero no está más complicado leerlo que explicarlo y resolverlo entonces primer paso multiplicamos a por c y luego buscamos dos números que sumados de en b este y pues básicamente eso es todo bueno aquí nos ponen otro paso este a donde está el 3 utilizamos esos números que encontramos para separar el término bx del trinomio en dos términos cuyos coeficientes sean estos números está ya medio complicado bueno como que no se entiende tan fácil y el paso 4 factorizamos por separado los dos primeros términos y los dos últimos y 5 factorizamos el trinomio que es factor común en los dos términos que quedaron y bueno ok vamos a empezar por lo básico no es esto multiplicamos a por c y buscamos los números que sumados de en b con eso ya la armamos entonces tenemos este este trinomio es el que queremos factorizar este entonces bueno primero hay que como que identificar cuánto vale a b y c bueno tiene que ser un trinomio de esta forma a x cuadrada más bx más c entonces a es el que acompaña es el coeficiente que acompaña a la x cuadrada por lo tanto aquí a valdría 4 de sería el coeficiente que acompaña a x aquí b vale 15 positivo 15 y c el término que no tiene x o el independiente que sería 9 positivo entonces este no sé si colocarlo lo voy a colocar aquí este arriba no cuánto valen a b y c nada más para no confundirnos entonces creamos que a lo que acompaña a x cuadrada entonces sería igual a 4 este b es el término que este que acompaña a x de sería 15 igual a 15 y c el término independiente que sería 9 entonces c sería 9 bueno el paso número 1 que viene en el pdf dice que encontrar dos números que sumados nos den a por c o sea primero vamos a multiplicar a por c a y c sería 9 este perdón 4 por 9 entonces a por c nos darían 36 ok y vamos a ahora a ver en números multiplicados nos dan 36 porque ahora tenemos que encontrar dos números que sumados nos den b y b vale 15 no vea que lo tenemos que vale 15 entonces ok primero multiplicamos a por c el primero por el último 4 por 9 y nos dan 36 vamos a entonces a encontrar todos los múltiplos de 36 ok como lo hacemos fácilmente pues vamos a ir dividiendo entre los números primos que dividan a 36 por ejemplo 36 entre 2 nos da 18 por lo tanto este los números serían 18 por 2 no 18 por 2 y bueno esto nos dan 36 este ahora vamos a dividir este 36 entre tres números primos nos da 12 o sea aquí el siguiente número sería con la siguiente combinación sería 12 por 3 y pues también de 36 después 36 lo dividimos entre números primos o sea 23 a el 5 entre 5 no es divisible verdad entonces no tiene caso que dividir me tiene que dar entero el resultado entonces entre 5 me lo salto entre 6 me da 6 o sea 6 por 6 sería la otra combinación 6 por 6 nos vuelve a dar 36 este 6 1 2 3 saben a qué número me falté me salte el 4 este 36 este 36 entre 4 no es primo pero es divisible 9 entonces 9 por 4 nos dan 36 a 9 este 9 por 4 también me da 36 y y y y pues ya no porque este ya tomé el 5 no es divisible el 6 si el 7 no no el 8 36 entre 8 nos va a dar este 36 entre 8 4.5 no entre 8 entre 9 ya lo tenemos porque sería este este entre 10 no es divisible nos daría 3.6 entre 11 tampoco 12 ya lo tenemos 15 no es divisible este 18 pues también ya lo tenemos entonces nada más nos quedaría la combinación obvia que sería 36 por 1 que nos da 36 ok ya encontramos todas las posibles combinaciones que multiplicados nos dan 36 ahora tenemos que encontrar de estas que números este sumados nos dan ve el elemento de en medio y ve en este caso vale 15 entonces pues lo pueden ver no sería esta combinación fácilmente este porque 18 y 2 nos darían 20 y si los restos 16 pero 12 y 13 nos dan 15 16 nos dan 12 9 y 4 dan 13 entonces bueno la única que da 15 sería esta combinación de 12 y 13 entonces ya encontré la combinación en la que sumados dan 15 es esta 12 más 13 no entonces qué vamos a hacer este es nuestro polinomio bueno nuestro trinomio que tenemos que factorizar no ya encontré que 12 más 13 dan 15 eso lo voy a sustituir aquí o sea en lugar de poner 15 x voy a poner la combinación en la combinación a 12 x 12 x 12 x 12 x 12 x 13 porque esta con la combinación 12 y 3 entonces 12 x más 3 x efectivamente me dan 15 no o sea 15 x es igual a 12 x más 13 x del 15 lo sustituyó por esta combinación ya que hice esto voy a agrupar voy a agrupar ustedes agrupen siempre los primeros dos y les garantizo que siempre se va a poder hacer esta factorización que significa voy a ponerle un paréntesis aquí o sea voy a agrupar los dos primeros términos y los dos últimos nada más le pongo un paréntesis y voy a hacer dentro del primer paréntesis una factorización por término común y dentro del segundo paréntesis también entonces en cada paréntesis vamos a hacer una factorización por término común que lo hicimos en el primer vídeo en el primer vídeo bueno hace dos vídeos era quería decir en el primer vídeo de factorización entonces si hago una factorización por término común de el primer paréntesis recuerden que no creo que mejor lo voy este recuerden que para hacer eso tengo que encontrar qué número se repite en números y en variables por ejemplo el 4 lo puedo yo representar como 2 por 2 y el 12 como 6 por 2 entonces tienen en común el 2 por lo tanto se factoriza el 2 y también de variables aquí tengo 2 x porque está elevado al cuadrado tendría x por x y aquí una entonces por lo menos por lo menos tienen en común un una x entonces sacamos los términos que tienen en común que son 2 número y de variable x ok si el 4 yo creo que sí lo voy a terminar pegando a ver el 4 hagan de cuenta que es 2 por 2 2 por 2 y la x cuadrada hagan de cuenta que es x por x y el 12 ahorita lo estoy viendo como 6 por 2 convenientemente porque tienen en común un 2 no de hecho no porque el 6 es 3 por 2 6 es 3 por 2 ok entonces así creo que se ve más claro y porque me había equivocado entonces vean aquí tenemos común un 2 y aquí otro 2 y acá también se repiten 2 y 2 entonces cuáles son los términos comunes que se repiten este el 2 otro 2 y una x y acá igual 2 2 y x se repite esta parte entonces voy a sacar esa parte cuánto equivale eso pues dos por dos son 4 x ok si saco 4 x de esto que me queda de este lado bueno del primer término me queda nada más una equis el más de este más y si saco esto de verde que me queda me queda el 3 esta sería la primera factorización por término común no del primer término ahora voy a hacer lo mismo con el de acá el 3 es número primo así que no no se puede factorizar nada más sería 3 por 1 la equis pues igual no y el 9 el 9 sí porque el 9 lo puedo ver como 3 por 3 por lo tanto esté bueno aquí queda el más está esto fue la factorización del primer término luego vamos con el segundo aquí tenemos un más y aquí tienen en común el 3 aquí tenemos el 3 y acá también entonces estos tres que son hay mucho que ver los tres son términos comunes luego como es común lo voy a sacar entonces ponemos 3 abrimos paréntesis y colocamos lo de adentro del primer término me queda la x porque el común es el 3 y lo saque me queda x más y el 3 de este otro término 3 vamos paréntesis ya que hice esta factorización si se dan cuenta aquí se me repite este y este voy a hacer lo mismo pero con este término que está todo dentro del paréntesis voy a hacer lo mismo o sea lo voy a hacer lo mismo que hice en el paso anterior lo voy a factorizar entonces como se repite aquí y se repite acá entonces entonces lo voy a sacar entonces que me quedaría pues me queda x más 3 que es el término que estoy sacando se multiplica a lo de negrito y lo de negrito es 4x más 3 que fue lo que me quedó 4x más espero que se haya entendido y este y es mi resultado la factorización de este a un polinomio es 4x digo perdón x más 3 por 4x más 3 este y pues bueno eso sería todo para el inciso a este yo creo que voy a hacer dos para no hacer el vídeo tan grande y dos en un vídeo y dos en el que sigue vamos a hacerlo más o menos lo mismo con el siguiente ejercicio ok a ver ya lo tengo aquí el siguiente es 3 x cuadrada menos 13 x menos 30 entonces pues bueno lo vamos a hacer lo mismo no vamos a identificar cuánto vale a b y c primero entonces cuánto vale a a es el coeficiente del primer término entonces a en este caso sería 3 después b sería el coeficiente del segundo término con todo y su signo verdad menos 3 sería en este caso menos 3 y c sería el coeficiente del tercer término que en este caso sería menos 30 y bueno hay que hacer la multiplicación del primero por el último o de a por c y multiplicamos 3 por menos 30 esto nos va a dar menos 90 y ahora hay que encontrar en números multiplicados nos dan menos 90 recuerda multiplicamos el primero por el último y nos da menos 90 y hay que ver qué números multiplicados nos dan 90 vamos a hacer como lo hice la vez pasada primero entre 2 nos da 45 o sea el primero los primeros números multiplicados serían 45 y 2 primero vamos a ver lo positivo ya después acomodamos signos pero hay que considerar que nos tiene que dar menos 90 pero ahorita vamos a hacerlo con números positivos ok ahora 90 entre 3 nos da 30 entonces el siguiente par de números sería 30 por 3 ahora 90 entre 4 entre 4 no es divisible así que no 90 entre 5 18 o sea mi siguiente par de números sería 18 por 5 por 5 también me da 90 y es este entre 5 ahora vamos con 90 entre 6 me da 15 o sea 15 por 6 15 por 6 también nos da 90 este entre 6 entre 7 pues no es divisible entre 8 tampoco entre 9 si no 90 entre 9 nos da 10 o sea 10 por 9 bueno 19 10 por 9 nos da 90 y ahora entonces 19 pues también nos da 90 este 10 no este 11 pues no es divisible 12 pues tampoco es divisible 90 entre 12 no este 13 tampoco 14 tampoco 15 ya lo tengo 15 ya lo tengo me va a dar 6 o sea 90 entre 15 me va a dar 6 porque aquí está 16 ya tengo todos nada me falta la obvia recuerden siempre ponerla que sería 90 por 1 nos da 90 bueno ya tenemos todas las posibles combinaciones este de números que multiplicados dan 90 ahora tenemos que encontrar dos números que sumados nos den B y B ay perdón B no vale 15 vale menos 13 lo copié del anterior menos 13 entonces fíjense que números de estos nos podrían dar 13 pues esta no 18 18 menos 5 ¿están de acuerdo? 18 menos 5 nos dan 13 esta pues no está muy lejos 15 y 6 sumados dan 21 si los restamos dan 9 aquí dan 19 o restados 1 entonces bueno la única posible combinación es esta 18 y 5 ahora quiero que me dé menos 13 ¿cómo tengo que acomodar los signos para que me den menos 13 y también me den menos 90? les digo primero encontramos con positivos las posibles combinaciones de números que multiplicados de 90 ya cuando identificamos cuál es la que nos sirve acomodamos los signos ahorita estamos haciendo eso acomodando los signos entonces quiero que me dé la resta menos 13 ¿cuál es el que tiene que ser mayor? pues el 18 entonces va a ser menos 18 y 5 positivo menos 18 más 5 nos dan 13 sale 18 negativo más 5 nos dan menos 13 que es lo que quiero y si los multiplico 18 por 5 da 90 y menos por más da menos entonces ya tengo mi combinación ¿sale? este es el lo que quiero resolver el polinomio que quiero factorizar así que el 13x lo voy a sustituir por esa combinación ¿ok? entonces ¿cuál es esa combinación? menos 18 18x más 5x entonces me queda menos 18x más 5x es decir que menos 13x es igual a menos 18x más 5x ¿vale? entonces esto nada más lo sustituyo por la combinación que acabamos de encontrar que es la adecuada o la que me conviene ¿ok? ya que lo encontramos es eso agrupo los dos primeros y los dos últimos términos o sea aquí nada más le ponemos un paréntesis y cerramos y abrimos y cerramos perfecto agrupamos ahora hay que ver que tenemos semejante hay que factorizar por término semejante lo que se pueda en el primero y en el segundo término entonces hay que ver que tenemos semejante el 13x es número primo así que no hay de otra multiplicación más que 3 por 1 y pues por 1 no se pone x cuadrada es x por x entonces vamos a ponerlo así x por x 18 vamos a ver este pues que números multiplicados dan 18 ¿no? sería 3 por 3 por 2 ¿no? 3 por 3 por 2 por x ¿no? a ver 3 por 3 por 2 18 ¿vale? que tenemos común aquí pues tenemos un 3 y una x ¿no? entonces 3 y x son comunes porque igual aquí tengo un 3 y la x entonces eso es lo que voy a sacar ok los que están en verde y saco los numeritos que puse en verde porque son comunes nos queda 3x abrimos paréntesis ¿qué me queda dentro? lo negrito es x menos lo voy escribiendo x menos menos ¿qué dice? x menos ah que la canción es que me ha salido la ecuación ahí está x menos ok está x menos y 3 por 2 ajá y ya hicimos la del primero ahora la del segundo el 5 también es número primo así que no hay otra forma de multiplicarlo el 30 este sería sería 5 por 3 por 2 ¿no? 5 por 3 por 2 ajá y verificamos ¿no? 5 por 3 por 2 30 entonces ahora sí vemos que tenemos en común y nada más tenemos en común el 5 nada más el 5 así que pues nada más sacamos el 5 colocamos el signo que tenemos aquí que es más más y el número en común el verdecito 5 abrimos paréntesis y ponemos lo que lo que quedó en el primer término nos queda el x y luego el menos y los negritos 3 por 2 6 ¿vale? otra vez esto y bueno este este y este sin el signo estos son términos comunes otra vez o sea es lo mismo ¿no? x menos 6 y x menos 6 lo vamos a volver a sacar en el siguiente apartado entonces escribimos eso ¿no? este paréntesis x menos 6 cerramos ¿y qué nos quedó? ¿no? o sea si saco del primer término x menos 6 que me queda lo negrito lo negrito 3x ay perdón este sí ese paréntesis era aquí ok que me queda en el primero 3x más 5 lo negrito y esa y esa ya es mi factorización esta ya es la factorización de este trino bueno pues hasta aquí voy a dejar el video para no hacerlo demasiado largo entonces si tienen alguna duda recuerden de dejarla en los comentarios y además no se olviden de darle like a mi video y suscribirse a mi canal que tengan una excelente tarde hasta pronto no se olviden de